El Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional en conjunto a ENACAL y el Gobierno Local de Masaya desarrollaron el proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de esta ciudad, Patrimonio Cultural de la Nación. Con una ejecución del 86% de este proyecto a octubre del 2019, 25.000 usuarios han sido beneficiados con el nuevo sistema de abastecimiento. 150.000 habitantes de este municipio poseen actualmente 24 horas al día el servicio de agua potable.